Hola a todos, bienvenidos al canal, bueno hoy os traigo un maquillaje de verano en el que mezclamos tonos cálidos en la parte de arriba y un poco más fríos en la parte de abajo, es un maquillaje completo paso a paso, utilizando algunos productos que os he enseñado en otros hauls o en otras colecciones para cambiar un poco y que no sean siempre los mismos, como siempre el maquillaje es este que llevo ahora mismo y sin más, si os apetece ver como se hace, quedaros, os dejo con el vídeo, bueno para variar me estaba aplicando algo y me he dado cuenta que no estaba grabando porque se ha apagado y cuando lleva un rato encendida y no está grabando se apaga y ya os estaba explicando lo que me había puesto, menos mal que no han sido muchos productos, he utilizado este primer de Catrice que es 4 en 1, iluminador, serum, corrector y primer, os lo enseñé en un haul y la verdad que no me gustó mucho, pero ahora ya lo llevo aplicado y la verdad que se ilumina, no me habéis visto la cara antes de aplicarlo pero igualmente yo creo que si se nota como la cara está más iluminada, la textura que deja es ligeramente pegajosa para que se adhiera mejor el maquillaje, en cuanto a corrector pues no cubre mucho pero lo demás si que va bien, la vez que lo probé que os estaba diciendo en el haul no me gustó pero ahora no me ha desagradado mucho por eso os digo muchas veces que los productos les tenemos que dar más oportunidades porque quizás aplicados de otra forma si nos pueden ir bien o incluso de la misma forma a veces no nos gustan y luego lo volvemos a utilizar o lo utilizamos varias veces y si que nos acaba gustando, entonces esto es de momento lo que llevo aplicado, las que me conocéis ya sabéis que yo normalmente el primer o la prebase de maquillaje utilizo una que minimice el poro o lo disimule, son los primer que a mi más me gusta utilizar porque siento que es lo que yo más necesito, bueno necesito muchas cosas, necesito correctores, necesito iluminadores, necesito de todo, pero para mi el mayor problema es el tamaño del poro, entonces siempre intento utilizar este tipo de productos que disimulen o minimicen a la vista el poro, el tamaño del poro. Bueno una vez tenemos aplicada el primer voy a pasar con esta prebase de ojos de la marca Essence, es de su línea I Love Stay, es una marca low cost muy económica y con esto vamos a comenzar el maquillaje de los ojos. Las prebases de ojos lo que hacen es por un lado dejar como la superficie del color del ojo más igualado, ya que tenemos diferentes tonalidades, sobre todo si las que tenemos ojeras, va a hacer que las sombras se adhieran y se fijen más y por otro lado va a hacer que el color de las sombras sea más intenso, entonces lo voy a aplicar con un pincel sintético plano por todo el párpado, problema muchas veces del primer es que pues quizás a partir de los 30, un poco antes, un poco después en función de nuestro tipo de piel, va dejando pliegue este, se va formando, bueno quizás no depende tanto de la edad, sino de lo marcado que tengamos el pliegue del ojo, si me notáis los ojos un poco hinchados es que los he tenido mal, no sé si de constipado, de alergia o conjuntivitis, por eso los tengo un poco hinchados, que ya veremos como me sienta este maquillaje, porque aún no los tengo bien del todo, pero bueno. Una vez tenemos aplicada la prebase de ojos, voy a utilizar esta paleta de Costal Sense de 88 colores, un montón de tonos para realizar diferentes looks, voy a comenzar con esta naranja y un pincel de difuminar para realizar la sombra de transición, y vamos a marcar aquí, no tienen mal pigmento, tienen muchos colores y además no es cara, son paletas económicas, con lo cual para las que estéis empezando o no dispongáis de mucho dinero para poder crear así como vuestra colección de maquillaje, pues esta es una muy buena opción, ya que en una paleta tenemos un montón de colores, son un poco polvosas, pero se trabajan muy bien y pigmentan muy bien, vamos trabajándolo mediante movimientos circulares, que se vayan suavizando los trazos, como veis por encima del pliegue natural, del párpado, después con un pincel con punta redonda voy a aplicar este tono marrón, un poco ya más subido para ir marcando, cojo un poco, quito el exceso y lo voy a aplicar. Vuelvo con el otro pincel y difumino, ahora con la misma sombra marrón, pero un pincel plano pequeño, voy a marcar aquí para dar más profundidad, que se quede ahí con una pequeña sombra más oscura, con la prebase de Essence y un pincel plano, voy a marcar el párpado móvil, y en la parte de abajo también voy a poner, ahora con un pincel en punta más pequeño y más preciso, aunque el anterior voy a coger esta sombra marrón oscura para dar ya la máxima profundidad en el vértice externo, y a toques la voy a aplicar aquí, y una vez depositada vamos a trabajarla, barriendo hacia dentro, hacia arriba, puedo aplicar un poco de la sombra naranja que hemos utilizado de transición, voy a utilizar este color claro para debajo de la ceja, y ahora voy a utilizar este tono nude con un pincel plano para aplicar en el párpado, en la zona interna difumino un poco, ahora voy a utilizar este tono verde con un pincel biselado plano, para realizar la línea inferior de las pestañas, dándole un toque de color, voy a añadirle un poco en el extremo este marrón oscuro que hemos utilizado, lo voy a poner ahí como para dar aquí un poquito más de profundidad, y que debajo se vea el verde, pasamos con el delineado superior, voy a utilizar este en gel de MAC, es imitación, y este pincel, voy a utilizar este lápiz turquesa para la línea de agua inferior, y ahora voy a aplicar estas bases de maquillaje, Dermacol y Estilauder doble wear, la de Dermacol es en el tono 16, no sé si se puede ver, y la de Estilauder en el tono 4N2, ahí las tenemos, las voy a mezclar, lo aplico a puntitos, y con la Beauty Blender humedecida, la voy trabajando, cuidado la zona de los ojos que ya la tenemos maquillada, trabajamos bien zona de contornos, zona de orejas, como veis la combinación de estas bases, está muy bien, tiene muy buena cobertura, el color creo que me ha quedado bastante atinado, porque a veces al mezclarlas, no siempre lo haces en la misma cantidad, voy a aplicar este corrector, el Fit Me de Maybelline, en zona de ojeras, y en la nariz, trabajo con cuidado la zona de los ojos, voy a utilizar estos polvos translúcidos, de una de las colecciones de imitación de Kaylee, es en el tono 02, lo aplico con una brocha de polvos, contorno voy a utilizar este, de otra de las colecciones de imitación de Kaylee, en el tono San Kishe, con una brocha para contorno, lo vamos a aplicar debajo del pómulo, trabajándolo, para que no quede una raya marcada, sino un sombreado, voy a aplicar también en la zona del mentón, en el nacimiento, en la frente, y con un pincel más pequeño, voy a trabajar el perfilado de la nariz, para crear una sombra, pasamos con el iluminador, y voy a utilizar una paleta también, de las colecciones de Kaylee, de imitación, esta es la última, la de Storm, voy a utilizar el tono más claro, que como el nombre viene en la caja, no recuerdo cuál es, y lo voy a estar aplicando con, y lo voy a estar aplicando con esta brocha, en la parte alta del pómulo, un poco en la punta de la nariz, en la zona del tabique, en el arco de cupido, voy a continuar con las cejas, y para las cejas, voy a estar utilizando este lápiz, que también es de una de las colecciones de Kaylee, de esa que era rosa, es así, y vamos a enmarcar, la alargo un poquito, por el otro lado tiene gopillón, vamos a suavizar trazos, para que quede un aspecto más natural, y para los labios voy a utilizar, este perfilador de Kaylee, que es el Dolce K, también de imitación, en un tono nude, rosado, vamos a hacer el perfilado, vamos a rellenar un poco, como veis es un tono súper natural, y ahora le voy a dar un poco de brillo, este brillo también es la colección de Kaylee, de la última, es en el tono Flash Gloss, y vamos a darle un toquecito, ahí, y ahí para dar un poco de volumen, nos rizamos las pestañas, voy a aplicar la pestaña post-pita, una vez puestas voy a aplicar un poco de máscara de pestañas, para unir las nuestras y las artificiales, pero solamente en la base, con el eyeliner en gel, y el pincel que he utilizado para hacer el delineado, voy a repasar un poco la parte de arriba, para que se noten menos las pestañas, y por último voy a aplicar el colorete, este es de Yes Love, es una marca de estas de Euro, que encontramos en bazares, viene así como con bolitas, es en el tono 01, cojo un poco, quito el exceso, y lo aplicamos, y con el colorete creo que no se me olvida nada, que siempre se me olvida algún producto, ya tendríamos finalizado nuestro maquillaje, y así quedaría el resultado final. Pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os resulte útil, y ya se me olvidaba, quiero mandar un saludo, y un beso muy fuerte, a Fernanda Saray, que me dijo que la saludara en un vídeo, así que muchas gracias por ver los vídeos, y por tus comentarios, y ahora ya sí, yo ya me despido, os mando un beso muy fuerte, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!